bien amigos y amigas ya hemos comenzado el webinar de hoy estamos ya emitiendo en directo también a través de click meeting así que vamos a ponernos con la presentación y comenzamos mientras que todos los demás vemos que ya se están conectando si vamos a abrir aquí la conexión para poderlos ver por las dos partes tanto por el click meeting como también a través de zoom bien me confirmáis que lo conseguís ver todo bien está todo correcto todo perfecto me podéis confirmar veo que sí que se está viendo bien la imagen perfecto pues vamos a empezar muy buenas a todas y a todos os saluda álvaro ochoa ceo de asr for you vamos a comenzar la presentación de hoy nos dicen que sí que nos ven bien nos escuchan bien también tenemos el audio abierto el vídeo perfecto transmitiendo a través de zoom y al mismo tiempo a través de facebook ya sabéis que tenemos las dos plataformas para que todo el mundo nos encuentre pues vamos a ver de qué es asr for you ya directamente asr for you es el mayor centro comercial de moda y joyería pero que además te paga te paga por cada persona que compra dentro de este centro comercial que ha llegado referido por ti nosotros la empresa es una empresa que ha sido fundada hace cinco años la empresa y como network marketing tiene dos años la empresa fue fundada por mi mujer alexander rabuse y por mí los dos somos los de la empresa con más de 20 años experiencia en marketing venta directa y el sector empresarial tenemos más de 1500 referencias de joyería de fabricación propia y también a esto se unen más de 120 marcas de moda con más de 5.000 referencias en total tenemos cada día más de 500.000 productos en stock garantizados y aquí puedes encontrar ahorros de hasta el 80 por ciento sobre el precio que vas a encontrar en las tiendas oficiales de estas marcas que vamos a presentarte ahora a continuación asr for you es una empresa cien por cien capital propio no tiene avalistas no tiene inversores no tiene créditos no tiene hipotecas absolutamente nada es una empresa cien por cien capital propio esto nos convierte en una empresa doble a plus y esto da una grandísima garantía a todas las personas que conforman la empresa asr es por supuesto una empresa creada por y para los distribuidores algunas personas que llegan a nosotros se asombran de ello y se asombran sobre todo de que no exista una directiva como tal sino que la directiva en sí son todos y cada uno de los afiliados que forman a sr for you porque realmente la empresa es las personas que la conforman bueno vamos a continuar adelante al ser for you es el centro comercial y venta directa mira hace muchos años hacía presentaciones en las cuales presentamos como veis este centro comercial no lo que sería en el futuro que te entrarías en las tiendas y en los laterales pues tendrías como como paneles en los que se anunciaría la comida los productos se anunciarían ahí todas las cosas comprarlas pero es que hoy en día realmente pasa las tiendas y esto ya es una realidad es decir ya no es que te digamos esto va a ocurrir sino es que las tiendas ya son así los supermercados y muchos lugares del mundo ya lo estás encontrando de hecho también sé que ya hay supermercados en españa en los que puedes encontrar por supuesto también esas cajas de autopago verdad que ya es con el producto con la bolsa y directamente bueno tanto en españa como muchísimos otros países de europa y también de latinoamérica y esto ha hecho y lo estaban diciendo hoy precisamente en el telediario de aquí de españa que estaba escuchando yo estaban diciendo que cada vez pues bueno la verdad es que hay más tiendas que van cerrando y que esto es debido al progreso del comercio online para el crecimiento que tiene el comercio online pero es que en día te vas a pedir tu mcdonald's y ya tienes la integración de cómo hacer tu pedido a través ya no es online aquí pero ya no está el dependiente que estaba toda la vida verdad esos 20 cajeros atendiendo a todo el mundo que llegaba ahí ahora lo que tenemos son esas máquinas de pedido o a través de la app que coges tu teléfono móvil y a través del teléfono móvil lo pides desde tu casa y te llega directamente esta esta evolución realmente ha ocurrido en muy pocos años porque hace unos años no era así pero que está ocurriendo se está llevando a que muchos centros comerciales acaben abandonados igual que muchas tiendas y muchos otros lugares esto actualmente es en corea del sur en seúl en el que tú cuando vas a entrar en el metro en los laterales tienes puestos todos los productos y entonces ya es con tu teléfono móvil coges haces una captura de pantalla haces la compra de esos productos que quieres y cuando vuelves a trabajar tienes la compra ya esperándolo esto que hace años decíamos que iba a ser algo que ocurriría en el futuro ya ocurre hoy en día no cuando le tienes a esas personas bueno si te dedicas a esto te recomiendo que vayan buscando otro otro empleo o que vayas evolucionando porque sin duda sin duda alguna el comercio online y todo lo que es la digitalización acaba llegando a todas nuestras vidas y muchos de los que estamos escuchando hoy esta conferencia recordaremos esos escritorios verdad de oficina que teníamos así que teníamos ese ordenador que teníamos la cámara de fotos la polar hoy que teníamos la el estado de contactos el mapa mundi que teníamos el fax que teníamos todos pero todo 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 absolutamente todo con los tiempos cambian y hoy en día nuestro escritorio ha cambiado muchísimo sin duda alguna ha cambiado muchísimo qué es lo que nos enseña el tiempo pues mira por ejemplo quién tuvo un nokia de los que estáis aquí hoy conectados quién tuvo un teléfono nokia yo yo me acuerdo que yo tuve un teléfono nokia si estás en facebook o estás en escuchándonos se haya grabado porque ya ha pasado y estás escuchando una grabación anterior piensa tuviste su nokia te acuerdas por qué porque tienen uno que era lo top era en lo más es decir tener uno que era estar aquí arriba quién no tenía un nokia yo jugaba con la serpientita que daba vueltas y tú no la tenías si tenías otro teléfono era estar y estar al día al momento pero quién tuvo luego un samsung porque el samsung era más pequeño más delgado era más estiloso daba más clases era pues claro pues todo el mundo tuvo luego un samsung para muchísima gente luego se compró el samsung así es pues bueno pues nadie qué ocurrió después del samsung quien no tuvo una blackberry para esas blackberry de teclados que ibas poniéndolo y cuando salieron los primeros teléfonos de pantalla digital en el que escribías la gente que es que cada adaptarte a pegar golpes a una pantalla yo no me adapto si esto no tiene teclas cómo me voy a adaptar a esto pues bueno pues la gente se adaptó y al final acabó quien no ha tenido ahora por ejemplo un smartphone tipo nokia pero tipo iphone o tipo huawei o tipo las nuevas samsung verdad pues qué es lo que nos demuestra el tiempo y qué es lo que nos demuestra la historia que una empresa puede estar aquí arriba en el top y que hay otras empresas que pueden llegar hasta estar en el top y desbancar la nokia se creía imbatible samsung se lo quería también y blackberry se creyó que con su sistema de teclado era totalmente totalmente imbatible pero fíjate tú fíjate que fueron batidos y fueron superados verdad que tiempos aquellos en los que todos recordamos ese teléfono que teníamos ese ese terminal pues sí pues pues sentimos enseñado que en esta vida no hay que ser grande para empezar pero hay que empezar para ser grande porque si samsung creyera que nokia era imbatible jamás habría empezado a crecer si huawei o si blackberry creyeran que no era ni que su competidor no es imbatible jamás habría empezado pero hubo personas detrás de esa empresa que creyeron en la empresa que la apoyaron y que aún así y pese a todo lo que ocurriera da igual que hoy en día un iphone cueste mil seiscientos euros y que eso resultará impensable que la gente iba a comprar o que un samsung fuera a usar mil cuatrocientos euros que son 220 mil pesetas para aquellos que no se acuerdan de las pesetas pero ahí están y están en las posiciones top quien tiene hoy uno ya un 2% del mercado porque porque ha habido empresas que han sabido adaptarse y evolucionar más y no se trata únicamente de una cuestión de precio sino de una cuestión de confianza de calidad y de servicio porque todo aquel que tiene hoy en día un smartphone de calidad por reponer de nuevo no apple y tienes un problema con el teléfono y les llamas automáticamente ellos te cambian el teléfono por otro entonces hay muchas cosas que lo que no te tiene que importar exactamente es si eres el más barato de todos porque siendo el más barato de todos difícilmente difícilmente podrás tener un buen producto un buen servicio una buena calidad y una buena atención todo va en correlación una cosa con otra bueno amigos y amigas vamos a continuar porque me gustaría que vierais a esta persona que tenemos aquí en pantalla no sé si resultará alguien familiar alguien sabe quién es esta persona que está aquí en la pantalla y si alguien me pregunta si lo que está escrito en la pared es un cartel que está inclinado y mal colocado y que está puesto con un spray escrito amazon.com y que el suelo están los juguetes probablemente del gato del perro o de pelotas de tirarlas contra la pared alguien sabe quién es o nadie se atreve a decir pues yo creo que esa persona es xx nadie se atreve de algunos que me dicen hola a ver si alguien se atreve a responder quién era esta persona bueno quién es esta persona te suena pues mira esta persona es el dueño de amazon en 1999 jeff bezos cuando amazon era única y exclusivamente una librería online si jeff bezos no hubiera soñado y las personas que estuvieron con él que podían llegar a ser números unos del mundo y en facturar 45 mil millones de euros al año probablemente no estarían hoy donde están pero supo rodearse de personas que realmente querían hacer la empresa y el negocio más grande del mundo y esto esto es lo que se ha conseguido en amazon amazon es un ejemplo como que estábamos diciendo anteriormente de lo que es lo que ha sido nokia no de lo que ha sido otras muchas empresas y nos vuelve a reafirmar una cosa y es que no hay que ser grande para empezar pero hay que empezar para ser grande si tú hoy no eres grande que no te preocupe porque puedes ser grande y llegarás a ser grande pero siempre tienes que empezar para conseguirlo bien las cifras oficiales del comercio online es que en 2009 se han movido más de mil 821 mil billones de dólares en el comercio online y para el 2023 se es se dice que vamos a llegar a los 2500 billones yo a veces te lo digo un poco de paro un poco verdad que lo pienso sabéis por qué paro y lo pienso porque es que siempre esas cifras han sido superadas a las previsiones que han hecho este crecimiento en 2023 representaría un crecimiento de más del 75 por ciento con respecto al 2017 si alguna vez has tenido en tu vida la sensación de que perdiste el boom inmobiliario perdiste es el boom de la quinto moneda perdiste es el boom de de la pues no sé de la bolsa perdiste es el boom de lo que fuera de la tecnología pues hoy hoy las cifras se demuestran que el boom que está ocurriendo y que va a seguir creciendo durante la próxima década y más hacia adelante es sin duda alguna el comercio online no porque te lo diga yo sino porque hoy hoy mismo puedes escuchar el telediario y escuchar como el comercio online sigue sumando miles de millones de euros de venta cada año mientras que el comercio al por menor el comercio al menudeo o en las tiendas cada vez va descendiendo más pues así es y en esta vida personal hay que adaptarse y puedes descubrir por ejemplo el y si otro sí mira el negocio tradicional existe una fábrica que produce un producto y ese producto tiene que ser transportado hasta diferentes países los que hay un importador o un exportador en ese caso el importador ya donde llega al país que también le pone su margen no hay estamos viendo el margen que le pone cada uno uno de los fabricantes tiene que fabricar y con sus 20 euros del producto y de su trabajo el transporte tiene que transportarlo para la gasolina los impuestos los camiones 5 euros de transportes el importador pues tiene que poner el dinero para traer el producto que almacenarlo que tenerlo tiene que tener un equipo de ventas el evento de las ventas tienen que repartirlos por todos los lugares donde se hace y luego hasta la distribución que es el que lo lleva ya a el último o el penúltimo paso del comercio que es la tienda local la tienda local es aquel que mayores gastos soporta y si has tenido una tienda si has tenido un local o has tenido cualquier amigo que haya tenido una tienda pues bueno pues ya lo sabes no es decir antes de abrir la puerta de tu tienda sabes que tienes pues no sé por ponerlo por bajo mil euros de alquiler dos mil euros en nóminas ya son tres mil euros mil euros en agua luz teléfono e internet y otros gastos ya tienes cuatro mil euros mil euros en impuestos cinco mil y sumas y sigues y sabes que abrir la puerta antes de abrir la puerta de tu comercio cada mes no empiezas en cero empiezas en menos cinco mil menos ocho mil menos diez mil o algunos empiezan en menos 20 mil o menos 30 mil depende del volumen de trabajadores que tengas y del tamaño del local que tengas eso es una realidad que tiene la tienda local y por eso tiene que cargarle mucho más margen al producto que le llega le llega por 50 euros con todos los gastos que tiene incluido y le suma esos 150 que tenemos al final de toda esta cadena tenemos un cliente porque es un cliente insatisfecho porque porque paga 200 por un producto que sabe que de origen cuesta 20 euros y que por un poco más lo podría estar teniendo y esto que le lleva la gente pues hacer la compra online hacer la compra online o a buscar un método en el cual consigue ese producto a un menor precio a un menor precio por aquí entra la venta online pero también en tala entra la venta directa son dos partes que entran y que ganan mucho terreno qué es lo que se consigue con la venta directa con la venta directa o igualmente con la venta online pues mira el sistema b2c quiere decirte que para empezar a diferencia del sistema dropshipping de acuerdo el sistema b2c es brand to client brand es marca tu es hacia y client cliente de la marca al cliente no de la marca a un transportista almacenista un departamento de ventas una distribución a una tienda y al cliente sino que va de la marca al cliente y aquí tenemos una compañía que tiene un producto y entonces hay unas personas que comparten aquello que les gusta es decir al final amazon por qué ha crecido tanto porque las personas han dicho unos a otros oye comprar amazon que yo compro y que hay un montón de cosas y que hay buen precio y que hay muchas cosas que puedes encontrar ahí y de decírselo unos a otros igual que así ha crecido pues bueno facebook twitter instagram todas las grandes redes de empresas como pueden ser estas o como puede ser cualquier marca no es decir cualquier marca tiene su fábrica por ejemplo mercedes la tiene en alemania pero tú no tienes que ir a alemania a comprar el coche sería absurdo abrir una red de ventas y abre concesionarios en el norte de europa centro de europa y luego pues en españa por ejemplo y en españa pues no va a poner uno solo en madrid tendrá que poner en diferentes ciudades en diferentes poblaciones siempre todo aquello que se expande se expande a través de las redes digitales o físicas bien y compartiéndolo con los demás todo el mundo consigue transmitir lo más importante lo más importante para el crecimiento de una empresa es la confianza y yo puedo comprar este mismo boli en dos sitios puedo comprar una página web que no conozco de nada o puedo comprar una página donde un amigo mío me dice oye cómpralo ahí que yo lo he comprado el boli que recibes es original te atiende muy bien tienes buen precio te llega bien y tienes toda la garantía de que estás comprando un producto original yo ya he comprado y estoy muy contento con ello entonces esa persona que tú le has dicho eso entre comprar este boli en una página que vale 12 euros y comprarlo en tu página imagínate aunque costara 14 tú qué crees qué decisión tomaría esa persona comprarlo en la de 12 y arriesgarse a que igual lo que le llega no es original o que no le llega o que no la atienden bien o que tiene cualquier otro inconveniente pues las personas deciden comprando evidentemente en aquella en la que un conocido o un familiar o alguien se lo ha recomendado por esto el compartir de una persona a otra es la parte más importante de nuestro negocio comparte aquello que tienes y aquello que compras y qué es lo que conseguimos conseguimos por supuesto un cliente 100% satisfecho un cliente 100% satisfecho porque acaba de conseguir ese producto que en una tienda habría costado 200 euros y a través de ti o a través de la venta online lo ha conseguido por un precio muchísimo muchísimo mejor cuál es la diferencia entre sr4u y otros centros comerciales mirad esto es un centro comercial como otros que conocéis pues como puede ser por ejemplo amazon o aliexpress de acuerdo por conocer por ver los dos más famosos que conocéis qué ocurre qué ocurre cada uno de esos circulitos que veis aquí dentro es una persona que vende un producto es una persona que tiene su tienda online metida dentro de ese centro comercial que es amazon bien cuando tú vas y le compras algo a esta persona por ejemplo de aquí y está anunciando las zapatillas que son de la marca puma como sabes tú que lo que vas a recibir que te va a enviar esta persona como sabes que lo que vas a recibir es una zapatilla espuma en lugar de una espuma como lo sabes no tienes ninguna garantía de saber que eso que vas a recibir es una zapatilla original no tienes ningún modo de saberlo porque en ese centro comercial como por ejemplo amazon ellos mismos reconocen que son la mayor plataforma de ventas de falsificaciones del mundo yo siempre leo ese ese post que pone la propia la propia empresa amazon siempre pienso que debe ser detrás de aliexpress porque cuando yo veo aliexpress ya es vamos la copia de la copia de la copia absolutamente de todo pero es cierto no es decir a muchos les pasa y lo dicen que han comprado un producto dentro de amazon y que ese producto no es original y es cierto porque si la propia marca amazon la propia plataforma lo reconoce que tienen un problema grave con ello pues bueno pues es lo que conlleva que pasa también al final que hay marcas como por ejemplo nike que ha anunciado esta semana pasada que ya no va a vender más sus productos dentro de esa plataforma porque pues porque cuando un cliente está viendo unas zapatillas de nike automáticamente amazon le enseña 50 vendedores o revendedores o incluso falsificadores que también están ofreciendo nike a diferentes precios si igual lo compran más barato a otros pero igual lo que les llegan no es original entonces nike que ha sido el primero de los más grandes y no van a tardar mucho sin seguirles que se han unido a plataformas como es a sr for you de acuerdo plataformas de otra versión en nuestro caso porque se unen a nosotros muy sencillo yo os lo voy a explicar porque en a sr for you sólo existen marcas originales dentro no existe revendedores es decir si usted viene a la empresa nos dice oiga que yo vendo pues no sé yo vendo estos bolis y me gustaría meterlos dentro de su plataforma no es posible sólo trabajamos con plataformas con empresas que son conocidas a nivel mundial empresas como ser nike raiva no clay con todas las marcas que conocen las personas qué es lo que tenemos que puede ser similar pues como veis aquí en azul están muchos círculos qué es lo que representa esto representa cada uno de nosotros nosotros somos miles de personas que promocionamos un único un mismo centro comercial porque esta persona que teníamos aquí de verde que vende bolis crees que le interesa promocionar toda la plataforma de amazon o promocionar a este otro de marrón que él está también vendiendo bolis igual que él no lo único que le interesa es promocionar su propia tienda que tiene dentro de amazon ni más ni menos y así que sólo va a promocionarse a sí mismo nada más sin embargo todos los que estamos aquí tenemos un mismo centro comercial con las mismas marcas con los mismos productos con el mismo servicio con la misma atención y con toda la calidad garantizada de que son marcas 100% originales ese esa es la gran diferencia entre sr4u y el resto de empresas el resto de plataformas del mundo y que encuentran sr4u es el mayor centro comercial con marcas originales sin intermediarios vas a encontrar toda la joyería italiana que es de fabricación propia de sr4u toda la joyería italiana realizada en plata de ley y chapada en oro de 24 clientes para en rodio y también vas a encontrar nuestra colección de oro de 18 clientes en circonitas o con diamantes esta colección es la nueva colección que hemos sacado ahora en este segundo aniversario de sr4u y la verdad es que está haciendo auténtico furor porque ha salido a unos precios impresionantes precio mental público es algo muy 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 atractivo y está aumentando muchísimo las ventas del oro ya que bueno a diferencia otras empresas que se había parado un poco en asr4u estamos trabajando con precios súper súper competitivos con un acabado de altísima altísima calidad en toda la garantía de asr4u como veis unas piezas realmente preciosas y excepcionales pendientes anillos colgantes elige el que más te guste para estas navidades y también hemos sacado la línea infinity que es una línea chapada en oro de 24 clates es plata chapada en oro de 24 clates con 10 años de garantía tiene un chapado garantizado por un laboratorio externo de tres micrones y te voy a resumir muy brevemente que quiere decir que tengamos un chapado de tres micrones porque algunas personas no entienden el valor de esto mirad cuando tú coges una pieza que dicen que está bañada en oro esa pieza tiene 0,15 micrones eso es un baño en oro 0,15 micrones o dicen que está chapada en oro y no te dicen nada más que es un chapado en oro quiere decir que esa pieza tiene cerca de 0,7 micrones eso es un chapado técnico un chapado en oro nosotros no nos hemos quedado en 0,7 o en un micrón hemos llegado hasta los 3 micrones esto nos permite dar una garantía total sobre el chapado de 10 años y tenemos muchas personas dentro de sr4u que ya han comprado sus piezas de joyería de plata chapada en oro de 24 clates se han puesto las cadenas junto con otras también de oro y no se nota en absoluto la diferencia entre cuál es la de oro la que está hecha únicamente en oro de 18 clates y cuál es la línea infinity de asr4u que hemos conseguido pues que una cadena por ejemplo que en oro puede costar 2.900 euros de precio venta al público si la compras de oro como es habitualmente pues esa misma línea en infinity esa misma cadena hecha en infinity en la cadena de finito te estaría costando al público en torno a 190 o 290 euros una pieza que cualquier persona que la vaya a ver evidentemente va a pensar que esa pieza cuesta cerca de 3.000 euros y por una décima parte de ese precio vas a conseguir lucir unas joyas realmente realmente impresionantes y que más tenemos en el sr4u pues tenemos marcas más de 120 marcas como decíamos marcas como versace adidas almani barberry kelvin klein carrera carrera jeans caballi glass coas coca-cola commerce dolce and gabbana 10 square truth dunlo el sport en polio armani 10 el fila fontana 2.0 hermene gilio cegna furla y gan impresionante verdad te gustaría ganar una pequeña parte un porcentaje de la facturación de estas tiendas de estas marcas gustaría ganar un pequeño porcentaje de todo lo que facturan estas marcas pues esto lo puedes conseguir en asr4u y quiero decirte que espera espera que se nos habían quedado aquí algunas marcas más que ya se nos olvidaba de verdad que eran bastantes más marcas que tenemos los mosquino meitín italia michael kors miss miss rayban esparco tu mihael filger susardi banz asr jewelry palentino que es la cost gas geográfica norway miguel x hugo boss superga conoces alguna de estas marcas te has planteado alguna vez qué es lo que te costaría abrir un negocio con alguna de estas marcas abrir una tienda tú te imaginas ahora poder disponer de productos de todas estas marcas sin tener que comprar el stock de todas ellas tienes un negocio inacabable es un negocio sin límites en tus manos las únicas barreras que vas a tener en tu negocio van a ser las que tú mismo te pongas y las que tú mismo te crees a ti mismo yo te recomendaría que miras películas como como la película el fundador por ejemplo cabe el fundador de madonna supongo la película del fundador de apple porque son películas que realmente te van a enseñar y te van a explicar como te decía que no hay que ser no hay que ser grande para empezar pero hay que empezar para ser grande bueno vamos con más marcas gucci napapigli nautica new balance line no limits ok oxford university prada paris kilton pierre carden picuadro polaroid puma polis timberland ya hay miles de personas que compran ahorrándose cientos y miles de euros en estas marcas a qué esperas para ser tú el próximo que empieza a ahorrar y decirle a tus amigos me he comprado esta chaqueta me he comprado esta camisa me he comprado estas gafas de sol en mi centro comercial porque resulta que he ido a la óptica y estas gafas que me costaban 140 euros en el centro comercial en la tienda en la óptica me costaban esas ocley drop point 142 euros en la óptica dentro de mi centro comercial premium me han costado 80 euros me ha ahorrado 60 euros que mejor forma de ahorrar y estar ganando al mismo tiempo porque si en lugar de gastar 100 estás gastando 60 o 40 todo lo que has dejado de pagar lo estás ganando lo estás ganando porque se mantiene es tuyo y muchas más marcas por supuesto gracias a todas las que siguen uniéndose cada día sr for you más de 150 marcas las cuales normalmente tenemos 120 puestas en la página web pero llegamos de 150 marcas hay unas que vamos a ver cambiando las renovándolas cuando no podemos ponemos la otra por ejemplo ahora tenemos mucho de doctor martes también nos han pedido otras marcas así que aprovecha para entrar siempre con más de 500 mil productos en stock todos los días apúntate gratis y ahorra en todas sus compras comparte tu link y gana grandes recompensas vamos a pasar un momentito esa parte mientras que yo os pongo un vídeo para que veáis cuáles son las novedades que tenemos ahora en a sr for you además de lo que os acabo de enseñar vamos a pasar un sr for you Ventos Lifestyle Disfruta de la vida Pero a lo grande Los hícos límites son los que al final Te acabas poniendo tú No vas a decir que Esos coches que estás viendo aquí porque son caros No se venden Me dicen algunos que no lo han podido ver El vídeo Vaya, vaya, vaya No lo han podido ver Esperad un momento porque Vamos a ponernos A ver un segundo Si ahora se ve Vamos a ver Correcto, ahora se está compartiendo Vamos a repetirlo otra vez Aunque dura un minuto solo Porque merece la pena que se pueda ver A ver, ¿se ve o no se ve? Vamos a dejar discutirlo Bueno, Zoom no está sacando No está retransmitiendo ese vídeo Que os queríamos poner de Lifestyle A veces, pues bueno Vemos que asoma un poquito A ver si lo permite ahora A ver si ahora sí que lo sincroniza Y nos lo muestra correctamente Vamos a intentar la última vez Vamos a intentar la última vez Bueno, no ha querido Zoom Hoy enseñando Ya sabéis que a veces A veces Zoom se nos pone rebelde Con compartir las pantallas Así que bueno Vamos a continuar Por donde estamos Enseña las compras A tus amigos y familiares A ver Vamos por aquí ASR es mucho más que moda Y vamos a enseñarte Algunas comparativas reales De lo que es ASR for you Un segundo que Lo esperamos a audio Perfecto, todo bien Si sigue escuchando bien Me podéis comentar a alguien Y así Lo vemos Si que se escucha Me dicen Perfecto Pues mira Vamos a poner un ejemplo Aquí tenemos una comparativa real De la marca Imperial Este vestido por ejemplo En Imperial La página web oficial de ellos Tiene un coste de 124 euros El mismo vestido dentro de la página de ASR for you Al cliente le cuesta 14 euros Y a un afiliado premium 8 euros con 37 Este otro ejemplo Entre una comparativa real En ASR for you Y otras páginas Aquí ya no te hablo De una página oficial De ASR Una página oficial De la marca Burberry Sino una empresa Que vende Pues bueno Los chaquetones de Burberry Esta marca Este chaquetón que vemos Valía antes 3.500 euros Ellos lo han rebajado A 2.000 euros Y en ASR for you Lo teníamos A 1.339 Evidentemente Siempre tendremos productos En los que estaremos Mejor de precio Y otros en los que no estaremos También de precio No podemos ser Los más baratos En absolutamente Todos los productos del mundo Pero evidentemente En algunos Somos mucho más económicos Y tenemos un precio Mucho más competitivo Eso es en lo que Tienes que enfocarte Porque con un único producto Con un único producto Puedes ganar Miles y miles De euros No te fijes En aquellos En los que quizás En ese momento No puedes conseguir El mejor precio O piensas que no Aunque te puedo garantizar Que hay muchas personas Que están hoy aquí Escuchándote Que son compañeros tuyos Y que ellos mismos No se limitan Porque piensen Que su precio Sea más alto O más bajo Porque venden Al precio Venta al público Que tienen puesto En la página web Incluso yo ya he visto Personas que han vendido Productos Por un precio Más alto Del que esa marca Lo tiene puesto En su página oficial O que incluso En nuestra propia página Un producto por ejemplo Que nuestra página Está en 100 euros Y que la página oficial Estaba en 85 O en 110 Pues bueno Yo he visto Que lo han vendido A más de 120 euros Lo han vendido Por encima del precio Porque al final Es lo que te decía La venta no está En el precio Sino en ti En ti En la confianza Que tú puedes generar Cuando hablas bien De la empresa De tu página De tu negocio Y cuando tú sabes Hablar bien De eso que tienes Y lo haces con emoción La persona que te escuche Va a preferir Comprártelo a ti Sin importarle Si le está pasando Más o menos Porque tú le has generado La suficiente confianza Las personas Compramos por dos causas La primera Por impulso Y la segunda Por confianza Cuando se une El impulso Y la confianza Te compran ese producto Por ejemplo Estos pantalones Que puedes ver De la marca Jaggi Que en la página oficial De ellos Costan 129 Aquí tienen un descuento Del 3% Que ha hecho Jaggi En este caso Y los tiene a 125,13 Este mismo pantalón Este mismo pantalón En ASR4U Lo tenemos Al distribuidor A 16,67 Y al público Bueno, no se ve bien Ahí en la imagen Pero pone 27 euros Cuesta 27 euros Al público Frente a los 125 euros Que cuesta En la página oficial Fíjate Fíjate Qué margen Más grande Que tienes Porque tú puedes Comprar este pantalón Por 17 euros Y llevárselo A las personas Que conoces Estos vaqueros de Jaggi Que están de moda Que están en un montón De colores Están en rosa En verde En azul En rojo En blanco En crema Están un montón De colores Aunque puedo decir Que se han vendido Muchísimos No son los que quedan Ahora mismo Pero se han vendido Muchísimos De este pantalón Pero claro Imagínate Al precio Que está Unos pantalones Pueden 125 euros Están a 17 euros Y teniendo Es lo que tú Utilizas Para enseñarle A las personas Que te rodean Y para que te lo compren Si te costan 17 Puedes ofrecerlo A 50 euros O 49 euros Estás triplicando Tu dinero Lo estás triplicando Un 300% De beneficio Enfócate En aquello Que te puede Hacer ganar Miles Y miles De euros Porque tú puedes Con un ejemplo Lo puedes estar Ofreciendo Lo puedes estar enseñando Puedes coger la foto Y enseñársela A una persona Y además Recuerda Que siempre tienes 15 días Para devolver Tus productos Sin ningún compromiso Evidentemente Habrán productos Como por ejemplo Este En el que Nike Ha hecho una oferta Y ha puesto Esas zapatillas A 180 euros Y nosotros En nuestras páginas Tenemos a 257 Fíjate Muchísimo más cara ¿Por qué Álvaro? ¿Por qué tenemos Las zapatillas Tan caras? Si Nike Las tiene a 180 Muy fácil Porque Nike Dice el precio Oficial De esas zapatillas Es 257 euros Con 60 Nosotros En ese momento Los ponemos a 257 O igual nos ha dicho Que el precio Eran 275 Y las han puesto A 257 Y resulta Que ellos Hacen una contracampaña Contra todas Las empresas De las empresas Del mundo Porque ellos Son la propia marca Y deciden Terminar el stock Que tienen O deciden Ponerlas en promoción Durante unos días Para que todo el mundo Pregunte a todos los demás Por este modelo De Air Max 97 Y las pone durante una semana O 15 días O un mes A un precio Impatible Ni para las propias Empresas Que trabajamos Con ellos O que les compramos Producto a ellos Pero bueno En el momento En que ellos Las quitan A ese precio Volverán a estar Más caras Que nosotros No lo olvides Volverán a estar Más caras Que nosotros Y el cliente Seguirá buscando Ese modelo de zapatilla Porque ellos Habrán hecho Que ese modelo De zapatilla Se haga famoso Se haga famoso Y que todo el mundo Quiera tener Unas Air Max 97 Y que ocurrirá Que tú Las tendrás Como premium En 154 Con 10 Mientras Que en la página Oficial De Nike Volverán a estar A 275 euros Eso Es lo que ocurre En el mercado De la moda Que no siempre Puede ser el más barato Y siendo el más barato No siempre vas a poder Dar el mejor servicio Así que nosotros Tenemos El mejor equilibrio Y tenemos El mejor precio En miles de productos Bueno Vamos a ir acabando Porque ya vamos entrando Que es en la recta final Quiero decirte Que en ASR4U Tienes relojes Moda Complementos Accesorios De muchísimas marcas Vas a encontrar Absolutamente De todo Y cada vez más La gran novedad Nos la he puesto Ahora en el vídeo La gran novedad Segundo aniversario Pero es que No se ha retransmitido Hacemos un último intento Venga Me están diciendo Que sí Que lo hagamos Un último intento A ver si sale Ese vídeo A ver Me parece Que no Porque además Este no es Vamos a quitarlo A ver Si nos lo permite Venga Vamos a quitar Este un momentito A ver Hacemos este vídeo Y es que yo creo Que esto A ver Pues no No nos lo permite No sabemos Que ocurre hoy con Zoom Tendremos que Hablar con ellos A ver Que ocurre A ver Aquí está ¿Estás retransmitiendo Desde el propio de esto? No No hay No hay Forma de que salga Ese vídeo Que hemos sacado Ya antes Así que vamos a seguir Hacia antes Mira Ahora salía Vaya Ahora había salido A ver Compartir Bueno Vamos a ver Si tenemos suerte Y ya está Se queda Vamos a ver Vamos a ver Gracias. Bien, pues así es, así es como acabas de ver y como acabas de poder leer. Vamos a incluir todo lo que es perfumería, cosmética y cuidado personal, más de 20.000 referencias disponibles de más de 500 marcas. Y vamos a ir a continuar con este PowerPoint porque aquí os voy a mostrar qué es lo que hemos incluido y de qué marcas porque sé que os va a fascinar auténticamente. Supongo que conocerás marcas como Carolina Herrera, Cartier, Chloé, Barberi, Bulgari, Blues Brothers, Andy Warhol, Davidoff, Benetton, Benley, Bionce, Kelvin Clay, Bimisquist, David Beckham o Steele Auder. ¿Conoces alguna de estas marcas? Y te gustaría tener nuevamente un pequeño, un pequeño porcentaje de cada una de estas marcas que las personas que tú conoces pudieran comprar en estas marcas el producto original, pero a un mejor precio, con toda la garantía de que son únicas y exclusivamente las marcas originales. Si te gustaría tener ese porcentaje de facturación, piensa que no va a ser solo de eso. No va a ser solo de esas marcas, sino de todas las marcas que estás viendo aquí. De todas estas marcas y cada número que veis al lado es el número de referencias mínimo con las que contamos de cada una de estas marcas. Por ejemplo, ahí podéis ver Bulgari, 56 referencias, Kelvin Klein, 134, Carolina Herrera, 60, tenemos Chanel, 34, tenemos Cosmopolitan, tenemos, bueno, Justo Barcelona, G-Squared 2, 8, tenemos Dolce & Gabbana, 99, Diesel, Disney, Desigual. Bueno, yo creo que directamente voy a pasar hacia adelante porque demasiado tiempo me tendría que pasar aquí leyendo todos los productos de todas las marcas, de absolutamente todo lo que hay, Laura Villagyoti, también en cremas, en perfumes, que yo sé que hay muchos que estáis comprando ya los zapatos y los bolsos de Laura Villagyoti. También vais a tener aquí, como veis, hemos incluido su línea de perfumería y de cremas, de personal, Lady Gaga, Lamborghini, tenemos, bueno, Michael Kors, por supuesto, 19 referencias, Max Factor, 99, Maybelline, 14, tenemos, fíjate, es que Nike Perfumes, Loeb, yo estoy seguro que esto te va a dar una gran posibilidad añadida, aún más de crecimiento. Tu centro comercial va a contar con todas estas marcas, con todos los productos que están viendo aquí, con Swakov, bueno, Stilauder, tenemos algo realmente impresionante lo que se está preparando. Y ves, José, por supuesto, también. Y todo esto incrementará el número de artículos disponibles a diarios garantizado en un millón de unidades diarias. Ahora mismo contamos con más de 500.000 productos a diario en stock. Más de 500.000 productos y vamos a llegar hasta más de un millón de productos diarios garantizados. Garantizados para aquellas personas que dicen, bueno, es que, y si hoy entran muchos compradores en la plataforma, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que cuando siga creciendo ASR4U, seguirá garantizando y aumentando el stock diario. Todos los productos de perfumería, con los descuentos, hasta el 60% sobre el precio de perfumerías y tiendas profesionales. ¿Qué tipo de productos? Pues fíjate, aceites corporales, acondicionadoras, aguas limpiadoras, aceite bronceado, de afeitar, de limpieza, baño de burbujas, bodygel, cremas de duchas, sets de regalos, mousse de bronceados, absolutamente de todo. Así que vamos a centrarnos ya en la última parte, que es cómo ganar dinero con ASR4U, el plan de carrera. ¿Cuáles son los cinco pasos que debes de seguir para generar ingresos? Primero, regístrate con tu sponsor. Si todavía no te has registrado, hoy mismo contacta a la persona que te invitó a ver esa presentación, que te ha enviado este vídeo o con el que has hablado para que conozcas ASR4U y regístrate con tu sponsor. Segundo, empieza a ahorrar y actívate. Activarse es hacer una compra de al menos 50 puntos de calificación. Este sponsor te explicará cómo funciona. Pero es hacer una compra y empezar a ahorrar. Es decir, por ejemplo, cómprate unas gafas de sol que te habrían costado 140 euros y que te cuesten 80. Con esto puedes hacerlo con cientos o con miles de productos. Siguiente paso, tu testimonio de compra. Cuando recibas tu producto, haces un vídeo del unboxing. Oye, mira, he recibido este producto, lo he recibido de ASR4U, lo he recibido de esta manera, qué bien me ha llegado, en qué poco tiempo me ha llegado, me ha costado la mitad de lo que cuesta en la óptica. Fíjate qué divinamente me quedan, qué contento que estoy y cuánto me he ahorrado y cómo me gusta compartir esto con todos mis amigos y familiares. Compra tu compra, perdón, muestra tu compra e invita a las personas. Y puedes registrarte, si lo dices, puedes registrarte gratis. Ayuda a registrarte entonces a tus amigos. ¿Y qué vas a hacer una vez tú ayudas a registrarse a tus amigos? En ese caso eres tú el sponsor que está ayudando a tus amigos. Es decir, realmente tu amigo es el que se está registrando con tu sponsor y el sponsor en ese caso eres tú. Entonces, tú estás ayudando a registrarse a tus amigos. ¿Qué va a hacer tu amigo a partir de ahora? Empieza a comprar y ahorra. Va a hacer su testimonio de compra, va a mostrar a sus amigos e invitarles y qué hará cuando muestre la compra a sus amigos e invitarlos. ¿Qué ayudará a sus amigos a registrarse? Y con sus amigos estarán otra vez en el primer paso. Tan sencillo como únicamente estos cinco pasos. Si esto te parece complicado, realmente tienes que buscar otra manera en la que pudieras desarrollar el negocio. Para mí esta es la más sencilla y evidentemente la más efectiva a años luz de cualquier otro método, de cualquier otra manera que elijas. El tú a tú y el que te compren es lo más efectivo. Y tus amigos van a ser los primeros que van a comprar en tu centro comercial online. Recuerda que publicarlo en las redes sociales está bien, pero en su justa medida. Porque en tu red social, si tú estás en Facebook y tienes 100 amigos, la publicidad que pones la van a ver esos 100 amigos todos los días, lo mismo que pones. Si al final no compran esas 100 personas, tienes que llegar a más personas. Y para eso tienes que tomar otro tipo de acciones, las cuales contamos en nuestras formaciones, o puedes hablar con tu línea ascendente para que te ayude con ello. ¿Qué tipo de accesos tenemos en ADS R4U? Pues vamos a empezar con el acceso VIP o Free Member. Es un acceso promocional totalmente gratuito. Es un acceso fácil y rápido, sin compromiso. 100% gratuito. No te pedimos datos de pago. Sí que te pedimos datos para poderte pagar las comisiones, pero no para que tú pagues. Ganas por cada compra que ganan en tu tienda. No necesitas stock 100% automatizada. Y solo tienes que compartir tu link e invitar. ¿Qué es lo que ganas? Pues mira, ya empiezas ganando con descuentos de hasta el 40%. Fíjate que ya tienes descuentos de hasta el 40%. Esto es algo realmente buenísimo, ¿verdad? Esos descuentos. Porque este descuento recuerda que siempre es ya sobre nuestro precio venta al público. Que nuestro precio venta al público, prácticamente al 100% de los casos, ya es muchísimo menor del precio venta al público que tienen las marcas originales en sus tiendas online. O en sus tiendas físicas. Además, ¿qué es lo que ganas? Pues ganas hasta un 40% cuando compran en tu centro comercial. Además, tú, cuando le dices a alguien que se registre dentro de tu centro comercial como afiliado, esta persona se convierte también en distribuidor. Bien, pues de todo lo que él compra, esto genera unos puntos comisionables. De esos puntos comisionables, tú vas a ganar el 10%. Pero recuerda que tu amigo también tiene su propio centro comercial propio. Y ese centro comercial, sus amigos van a comprar dentro de ese centro comercial. Bien, pues tu amigo gana hasta el 40% de esas compras y tú ganas el 10% de todos los puntos comisionables de esas compras. ¿Ves? El 10% de los puntos comisionables de las compras de los amigos de tus referidos. Este de aquí es tu referido y este de aquí son sus amigos y su centro comercial. Bueno, explicado de una forma muy sencilla, ¿cuál es el único compromiso que tienes? Pues para poder acceder a todas esas comisiones y a las comisiones de tu frontalidad, tienes que alcanzar 50 puntos entre lo que tú hayas comprado y lo que hayan comprado todos tus amigos en tu centro comercial o lo que te hayan pedido a ti. Es decir, que en un mes hayas llegado a 50 euros en lo que te hayas comprado y hayan comprado el centro comercial. 50 euros única y exclusivamente. Si no los alcanzas, ¿ocurre algo? No. ¿Tienes que pagar algo si no los alcanzas? No tienes que pagar absolutamente nada si no alcanzas esto. Mi acceso VIP caduca, mira, tu acceso VIP se renueva cada tres meses. Cada tres meses de manera automática se pone de manera, digamos, inactivo, pero tú vuelves a seleccionar el acceso VIP y de inmediato se te vuelve a reactivar. ¿Para qué pasa esto? Esto pasa pues para aquellas personas que dejan de utilizar su acceso VIP, se queda inactivo y al cabo de un año de estar inactivo, ese sí que se elimina porque entendemos que ya no te interesa. Pero si tú estás haciendo tu negocio de manera habitual, no te preocupes. Cuando ves que tienes un contador de tiempo, cuando ves que tu tiempo se está agotando y te quedan pues una semana, tres días, cinco días o dos semanas, vas otra vez, seleccionas el artículo acceso VIP gratuito, que vale cero euros, lo compras, pones pagar por transferencia y automáticamente vuelves a tener tres meses más de tu acceso VIP. Así que tienes un acceso de por vida, recuérdalo. Pero por supuesto, si quieres ganar más, pues tienes que acceder a un acceso premium. Los accesos premium son los accesos que nos pagan más comisiones, que nos dan mayores beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Bueno, para empezar, nos dan tres bonos principales. El bono Royalty, que va a ir en función de tu frontalidad y de tu volumen de negocio, de toda tu estructura. El Top Leader Bonus, que es un diferencial entre tú y las personas que has referido al negocio. También funciona según tu rango propio y el rango de tus equipos. Y el bono de inicio rápido, que es por aquellas personas que adquieren un acceso premium en tu primer y en tu segundo nivel. Vamos a verlo por partes. Bueno, primero, quiero decirte y quiero recordarte que por ser premium, si tenías antes un 40% como VIP, ahora con este acceso vas a tener hasta un 80% de descuento y de beneficio cuando compran en tu centro comercial. Sobre el precio venta al público que tenemos en ASR for you. La media de este descuento está entre el 50% y el 60%. De acuerdo, esa es la media. Pero tenemos, por supuesto, productos que pueden estar en el 30%, como por ejemplo la colección de oro y otros productos que alcanzan el 80%. Pero bueno, entre el 50% y el 60% ya es un grandísimo descuento. ¿Qué más tenemos aparte de este 80% de descuento al comprar nosotros mismos y cuando compran en nuestra tienda online? Pues el bono Royalty, que nos paga hasta el 21% repartido en seis niveles. Esos que aquí estás tú y de tu primera línea de referidos, es decir, los directos a los que tú les has recomendado el negocio, de todo lo que ellos compran, tú estás ganando un 10% de sus puntos comisionables. Y de los directos que ellos recomiendan para que también hagan el negocio, da igual que sean VIP o Premium, las personas que están entrando aquí en tu negocio. Aquí lo que importa es si tú eres VIP o Premium. Si tú eres Premium, tienes este plan de marketing. Pues un 5% de todos los puntos comisionables de todo lo que ellos están comprando. La empresa te lo paga a ti. Recuerda que cada persona siempre compra directamente a la empresa y es la empresa la que reparte o paga las comisiones en función de cada uno de vosotros, de vuestra estructura y de vuestro negocio. Bien, la siguiente que tenemos es el Top Leader Bonus o el diferencial. Top Leader Bonus nos paga hasta un impresionante 32% sin límite de profundidad. Es decir, podríamos llevar esto hasta mil niveles de referidos, que se ha dicho uno a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y tú seguirías ganando de ellos. Este Top Leader Bonus comienza con un 6% en el rango, uno de los rangos más bajos, que es el Silver, y alcanza en el rango más alto el 32%. ¿Cómo se paga este bono? Pues mira, imagínate, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo rápido para que lo entiendas, que tú tienes un 20% de bonificación, ¿de acuerdo? Esta persona de aquí tiene un 0% de bonificación de Top Leader Bonus, pues tú ganas un 20% de sus puntos comisionables. De esta otra persona que está aquí también tiene un 0%, pues tú ganas también un 20% de todos sus puntos comisionables. Ahora resulta que este que tenemos aquí, él pues está ganando un Top Leader Bonus de un 5%. Bien, pues entonces tú que tienes un 20%, de esta persona que vamos a marcar aquí ahora con otro color, para que la diferenciemos, de esta persona de aquí, tú ganarás el diferencial. Si él tiene un 5% y tú tienes un 20%, ¿qué es lo que estarás ganando? Un 15% de él y de las personas que hayan por debajo de él, hasta que haya alguien que tenga un rango más alto. Esto creo que es fácil de entender. Al ser un bono de diferencial y por liderazgo, si tú tienes un 20% y tienes aquí una persona, por ejemplo, que tiene un 15%, pues tú estarás ganando de él el diferencial. En este caso, te lo voy a poner a través en amarillo, tú estarías ganando de él un 5%. ¿Lo hemos entendido? Perfecto, pues ya tenemos lo que es el Top Leader Bonus. Y vamos a ir ya para la última bonificación que tenemos del plan de marketing de Premium, que es la siguiente. Vamos a eliminar de una sobra. Exacto, perfecto. El siguiente es el bono de inicio rápido. El bono de inicio rápido te va a pagar a dos niveles de referidos. Por ejemplo, aquí tenemos... Perdón, te lo he borrado esto. Aquí tenemos a los que sería tu primer nivel de referidos, que es este que estamos marcando aquí. Pues cuando uno de ellos empieza con un acceso, por ejemplo, Founder, llegas a tener por una sola acceso Founder hasta 1.250 euros de comisión directa para ti. Si es en tu segundo nivel, que serían los referidos de tus referidos, por ese mismo acceso Founder, estarías ganando 500 euros por cada persona de tu segundo nivel que empezara con ese acceso Founder. Bien, pues esto que hemos explicado aquí lo tienes ahora mismo en estas diapositivas y con todos los porcentajes. Para que lo puedas ver, la posición más importante de todas, que quiero que te quedes con ella, es la posición Silver. Y muchos me preguntan, ¿cómo puede ser que la posición Silver, si es de las más bajas, sea la de las más importantes? Esta posición de aquí abajo, voy a remarcártela bien para que la vea aquí. Exacto. Quédate con ella, porque fíjate que cualquier rango superior se va a basar sobre ser Silver. ¿Qué hay que hacer para ser Silver? Pues mira, lo primero es estar activo, que como verás, te activas con 50 puntos, como puedes ver aquí, un segundito que lo ponga un poquito más fino, que si no, nos tapa la mitad de la pantalla. Perfecto. Te activas con 50 puntos, con tu compra personal o lo que hayan comprado en tu tienda online. Lo siguiente que tenemos, ¿qué es? Lo siguiente que tenemos, para llegar a Silver, fíjate que ya estás activo con esos 50 puntos, ¿qué te falta sumar? Te falta sumar tres Team Member en frontalidad, es decir, aquí estás tú y ¿qué es un Team Member? Pues fíjate el rango justo anterior, es decir, tienes que tener una, dos y tres personas que se hayan activado, porque solo con ser activos, solo con estar activo con 50 puntos, ya tienes tres Team Member, con lo cual ya eres Silver. Fíjate de qué manera tan sencilla has alcanzado tu primer rango. Así es, enfócate en convertirte en Silver. Y ahora, ¿qué es lo que tienes que enfocarte? ¿En el rango más alto? No, tú mira el rango más alto, pero lo siguiente que tienes que hacer es coger a una de las personas de tu equipo, por ejemplo, a este que tenemos aquí, y lo que vas a hacer es ayudarle a que ahora él sea el que se convierta en el próximo Silver. ¿Y cómo vas a hacer que pase de Team Member a Silver? Pues le vas a ayudar a que tenga tres amigos que hagan que se activen como Team Member y en este caso ya has conseguido que este amigo tuyo se convierta en Silver. ¿Has visto de qué manera, de qué manera tan sencilla hemos conseguido que suba de rango? Pues simplemente siguiendo esto mismo y fijándote en que todas las personas de tu equipo se conviertan en Silver, alcanzarás los rangos más altos de tu negocio. Así de sencillo es el plan de marketing del Unilevel. Cuanto más alto es tu rango, vamos a ponerlo en un color de destaque un poquito más, aquí, perfecto. Cuanto más alto es tu rango, evidentemente, mayor es la profundidad a la que estás ganando ese Top Leader Bonus, perdón, este Royalty. ¿Ves? A partir de Zafiro, que son cinco niveles, a partir de ahí, todos los demás niveles tienen seis niveles de Royalty. ¿Qué es un Royalty? Pues mira, un Royalty es aquella comisión que vas a ganar aunque te igualen o superen en rango. Es decir, imagínate que tú, por ejemplo, tienes el rango Zafiro, tú eres un Zafiro, estás aquí, y ahora alguien de tu frontalidad tiene un gran equipo y tiene miles o millones de puntos y no para de crecer su estructura. Has encontrado una persona que está expandeando entre los equipos en todo el mundo y no para de crecer. Bien, pues tú vas a estar ganando siempre esos puntos de Royalty. Esa comisión, sobre todo los puntos comisionables, de toda la estructura. Aunque esta persona sea un Black Diamond, el rango más alto, tú de él, de su volumen personal, si es tu frontal, seguirás ganando un 10%. De su primer nivel, que será tu segundo nivel, seguirás ganando un 5% y así sucesivamente. Bien, aquí tienes la explicación, te dejo la diapositiva. Si tienes cualquier duda, consulta con tu sponsor o consúltalo con la empresa, haz una pregunta, envía tu duda por escrito. No te preocupes que siempre va a ser respondida y siempre te vamos a ayudar. Aquí tienes cómo alcanzar el rango Silver. Habla con tres personas que hagan lo mismo que tú y qué es lo que nos representa esto. Fíjate que no te voy a hablar de personas que se dedican a vender miles y miles de euros. No, 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 no. Vamos a pensar que únicamente cada uno de nosotros compramos 100 euros de volumen. Fíjate, solo comprando 100 euros de volumen nosotros mismos. Porque a veces no entendéis algunos y os perdéis en números grandísimos qué es lo que tenéis que hacer para ganar mucho dinero. Mira, aquí estás tú. Busca a tres personas que hagan únicamente lo mismo que tú una única vez en la vida. Es decir, tres personas que cada mes compren 100 euros en moda, joyería o accesorios para ellos mismos, para enseñarlo, para regalarlo o para lo que quieran. Fíjate, solo tres personas que hagan lo mismo que tú y consigue el compromiso de ellos que durante el próximo año, todos los meses, cada mes, hagan eso y que en su primer mes hablen con tres personas que hagan lo mismo que ellos. Ya está. Simplemente, consigue un equipo que se comprometa a mover 100 euros al mes. Si tú esto lo haces en tu primer mes que se lo dices a tres personas y ellos en tu mismo primer mes tienen a nueve, porque eso se lo tienen que decir, es una persona diciéndoselo a tres, fíjate, entonces se lo dicen a tres o nueve. Cada uno de ellos se lo dice a tres personas, tienes 27. Cada uno de estos 27 se lo dice a tres, tienen 81. Porque comprar como premio, hacerse premio, fíjate, hacerse premio una única vez en la vida y comprar 100 euros al mes. Si es algo tan sencillo que todo el mundo lo puede hacer, si la gente se gasta 100 euros al mes en pagar su teléfono móvil que no le reporta ningún acceso o su conexión a internet o la tele que se ha comprado a plazos o sin salir de cenas o en comprarse otras mil cosas que no necesita realmente. Aquí, que esto le pueda ayudar a tener un negocio para toda la vida. ¿Qué mejor inversión que gastarte 100 euros al mes en cosas que compras para ti mismo durante un año? ¿Bien? Y decírselo a tres personas que hagan lo mismo que tú, que ahorren todos los meses, que se gasten esos 100 euros para poder enseñar ese producto y poder salir a la calle con esas gafas de sol y decirle a todos a todos los amigos, mira lo que me he comprado y me ha costado la mitad en mi centro comercial. Tú también lo puedes conseguir. Pues sin darte cuenta, resulta que si esto ha ocurrido en un mes y esto en dos y esto en tres meses, resulta que cada uno, 100 personas por 100 euros ha movido 300 euros de volumen y 729 personas por 100 euros ha movido 72.900 euros de volumen. Es decir, lo que he hecho ha sido multiplicar las personas que tenemos a la izquierda por 100 euros de volumen cada uno. Creo que es súper sencillo de entender, ¿verdad? Bien, pues tu ganancia media va a estar en torno a 20%. Hemos calculado el rango, hemos calculado el royalty y hemos calculado el top leader bonus que tendrías de media. Esto te estaría proporcionando si tienes un buen top leader bonus un ingreso mensual en torno a 24.000 euros al mes. 24.000 euros al mes. Y ahora te voy a decir una cosa sinceramente. Si te quedas, fíjate, si no llegas a este objetivo y solo llegas a una décima parte de este objetivo, una décima parte es que te quedarías en 2.400 euros al mes si haces una décima parte de lo que acabamos de decir aquí. Y ahora la pregunta es, fíjate, si te quedas en un 20% de este objetivo, si te quedas al 20%, ya no serían 2.400, sino que ya estarías alcanzando los 4.800 euros al mes. ¿Esto te podría ayudar en algo? ¿Te podría ayudar sinceramente? Porque solo tienes que encontrar personas que consuman 100 euros al mes en cosas que como premium se van a ahorrar miles de euros todos los años. Si es que esos 100 euros al mes se los van a acabar pagando de más en cualquier otro lugar. Los van a acabar pagando de más en cualquier otro lugar. Aquí lo están comprando para ellos mismos. Es que no es que lo estén poniendo en algún sitio, en un plan a plazo fijo, que no saben si lo ganarán o no lo ganarán, o una criptomoneda y no saben si lo ganarán o lo perderán, o en un producto que no saben si les gustará o se lo tomarán o les entrará bien o los entrará mal o qué es lo que pasará. No, no. Aquí, mira yo, no hay producto que haga más solidez a las personas que comprarse el producto que les gusta. Comprarse esas gafas de sol, como decíamos todo el rato, o esa pulsera o ese colgante o lo que sea. Comprarse eso que les guste y que les encanta y que lo pueden lucir allí donde vayan, esa pulsera, esa cadena y eso. Cuando ves a una persona que recibe ese peligro, que se ilumina en los ojos, que tienen los ojos hasta cristalinos de la emoción, de haber recibido ese producto suyo, de tenerlo en casa y que lo primero que hacen todos es abrir la bolsa, romperla, porque recibimos un montón de vídeos gracias a las miles de personas que cada día más nos enviáis esos vídeos. Vamos a empezar a publicarlos en la página oficial de ASR4U. Así que envíanos tu vídeo de unboxing, de cómo has recibido el pedido, cómo te ha llegado, abriéndolo, explicándonos cómo has hecho esa compra, porque vamos, vamos a publicarlos dentro de la página oficial de ASR4U. Así que, bueno, ya estás viendo cómo lo tienes que hacer. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, no te compliques la vida. Si es así de sencillo, no tienes que encontrar personas que sepan vender, que si las hay, mucho mejor, porque te aumenta más aún el volumen. Claro, aún te lo aumentan mucho más, pero esto sería con personas que compran para sí mismos o para sí mismas. Perfecto. Bueno, y creo que lo has entendido cómo hacer el negocio y es un negocio de hacer personas que se conviertan en silver. Es decir, tú te activas con 100 puntos, antes te decía que el mínimo es 50, pero te activas con 100 euros, por ejemplo, y haces tres frontales que se activen. ¿Qué has conseguido? Que tú te has convertido en silver. Ahora tus tres frontales se activan, con tres cada uno, ya son nueve, y se van convirtiendo así sucesivamente. Posición clave dentro de ASR4U, una de las primeras, prácticamente la primera, silver. Bueno, y el top leader bonus, aquí tienes la explicación que te he dado antes de una manera más extendida, ¿de acuerdo? Acuérdate que llegas hasta el 32% y que es a infinito de profundidad, que no tiene límite, que no tiene límite ni de frontalidad ni de profundidad, que aquí lo único que manda, lo único que manda es tu liderazgo, que mantenga siempre el rango más alto posible dentro de tu negocio, el rango más alto posible, acuérdate de ello. Y, por último, el fast start o bono de inicio rápido. Uy, nos han faltado aquí dos casillas que no sé por qué, pero en esta presentación han desaparecido. A ver, no sé qué es lo que le ha ocurrido. Mira, han desaparecido y ya han aparecido. Ya me extrañaba a mí, ya me extrañaba a mí que hoy nos está haciendo alguna zoom con las presentaciones. Bueno, pues fíjate que decíamos que desde el acceso premium más básico, que es el inicio rápido, por cada frontal directo, si tú eres premium, acuérdate que si eres premium tienes acceso a este plan de pagos, como decíamos, ¿de acuerdo? Así que si tú eres premium, vas a tener acceso a esto. porque si eres VIP no cobras ni del primer ni del segundo ni del segundo. Es un acceso gratuito. Pero para los que sí que sois premium, para cada directo que tengas en frontalidad, si es un inicio rápido, vas a ganar 30 euros. Y si es en tu segundo nivel, vas a ganar 10 euros. Y así sucesivamente vas ganando cada vez más hasta llegar al último que es el founder. Por cada founder en frontalidad, 1.250 euros, perdón, y por cada founder en tu segundo nivel, 500 euros. Tenemos personas que toda su frontalidad la construyen con founders y son los que más founders hacen en su equipo. Pero este acceso es un acceso limitado, así que date prisa porque no va a estar para siempre y ahora los contaremos. Vamos a contar cuáles son los accesos premium. Mira, el primer acceso que tenemos premium es el de inicio o inicio rápido. Felicidades a todos los founders, por supuesto, siempre por nuestro gran negocio. El inicio rápido, perdón, empieza en 119,99, se paga una única vez en la vida y este acceso te da acceso completo a todo el sistema de ASR4U y a todo el sistema de pagos premium que te acabo de explicar. Al royalty, a los descuentos hasta el 80%, al top leader bonus y al bono de inicio rápido. Bien, lo siguiente que tenemos es el Welcome Plus. El Welcome Plus cuesta 299,99, se paga una única vez y este ya te incluye 450 euros entre joyería, merchandising, que es publicidad, pues bueno, pues como la camisa que llevo yo de puesta de ASR4U, que estamos también en la espalda, como el Rolak que tengo detrás, diferente material publicitario de la empresa y también incluye una carpeta expositora. Luego, el siguiente es uno de los premium más solicitados, el acceso silver, que te incluye 950 euros entre joyería, merchandising y las dos carpetas expositoras. Fíjate que tanto el Welcome Plus como el silver, los dos ya recuperas y estás generando ya ingresos y beneficios, ya tienes más de lo que te ha costado tu acceso de negocio. Recuerda que todos los accesos premium son de por vida, heredables y los puedes vender o traspasar. Solo hay una condición con los accesos premium y es estar activo al menos una vez cada 90 días, cada tres meses. Tienes que activarte al menos una vez cada tres meses. Es la única condición de todos los accesos premium. Pero nada que es un poquito de agua y estoy enseguida con vosotros. Genial, muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando, hoy lo hemos hecho un poquito más largo, pero queríamos que tuvierais todo el plan de marketing completo y que tuvierais toda la información, por supuesto, para que si luego la podáis repartir y pasar la única parte que queráis, podéis cortar este vídeo y lo podéis compartir con todos vuestros conocidos y con todas las personas. Bueno, continuamos con los tres accesos premium por excelencia, los más altos, que es el gold, el platino y el founder. Bueno, esos tres accesos empezamos por el gold, el acceso gold nos incluye 1.500 euros en joyería de plata, nos incluye 750 euros en joyería de oro y 500 euros en moda y complementos. Además, cuando adquieres este acceso, ese mismo mes adquieres la calificación, el rango de gold durante ese mes en curso. Recordar que nuestros meses en curso o planificables empiezan el día 1 y acaban el día 31. Repito, empiezan el día 1 y acaban el día 31. Del 1 al 15 es tiempo de evolución de esos 15 días que damos también de evolución y el día 16 se pagan todas las comisiones que hayas tenido durante ese mes. Siguiente, acceso premium de los top premium es el acceso platino que incluye 3.500 euros en joyería de plata, 1.500 euros en joyería de oro y 1.000 euros en moda y complementos y la calificación platino. Este acceso cuesta 2.500, perdón, 5.000 euros. Estaba pensando que el anterior creo que no había dicho el gold pero bueno, lo habéis visto que lo ponía ahí. El gold cuesta 2.500 euros y platino 5.000 euros y por último tenemos el acceso founder. El acceso founder o ciudad founder es el top de todos por excelencia que incluye 5.000 euros en joyería de plata, 1.500 euros en joyería de oro, 1.000 euros en moda y complementos y 500 euros en merchandising y o sea hay productos publicitarios. Este acceso es el único que es limitado a 100 unidades en todo el mundo. Evidentemente ya quedan muchas menos estas 100 unidades y este acceso premium reparte el 3% de los beneficios trimestrales de la empresa entre todos los afiliados founder. ¿Cómo se paga este 3%? Y vamos a explicarlo aquí brevemente. Por ejemplo, imaginaros vamos a entrar en el año 2020 vamos a poner aquí el año 2020 toda la facturación que se realiza durante los 4 trimestres del año 2020 durante el año 2020 en el año 2021 se declaran de manera oficial al Estado. ¿De acuerdo? En España se declaran de manera oficial son cifras oficiales contestadas por la hacienda pública española y entonces son números que todo el mundo sabe cuáles han sido los beneficios de la empresa. Bien, pues los beneficios del año 2020 se reparten durante los 4 trimestres del año 2021. Esto quiere decir que si tú eres un afiliado founder durante el año 2021 durante el primer trimestre tienes que estar activo en enero, febrero y marzo has cumplido los requisitos del primer trimestre así que una cuarta parte de lo que te corresponde de los beneficios del año 2020 se te pagan en ese primer trimestre. Segundo trimestre si estás activo igual que el primer trimestre muy bien pues se te pagan dos cuartos de lo del año 2020. Tercer trimestre lo mismo tercer cuarto cuarto trimestre lo mismo cuatro cuartos y cobras esa parte proporcional que te toca del 3% que se reparte entre los afiliados founder. Actualmente evidentemente estamos el segundo año de la empresa y estamos creciendo a nivel internacional y hemos abierto este año más de 24 países en los cuales hemos abierto equipo en los cuales hemos enviado por primera vez productos en los que han empezado ya distribuidores y afiliados a poner las primeras piedras de su negocio a empezar a difundir la joyería la moda el plan de marketing y todo lo que es ASR for you así que en los 2 3 primeros años de toda la empresa evidentemente invertimos muchísimo más de lo que la empresa factura pero no os preocupéis porque ASR for you evidentemente es una empresa que como os decía no tiene ni créditos ni tiene financiaciones ni ninguna carga crediticia está totalmente limpia y tiene capital y fondos propios suficientes para crear esto que hemos hecho hasta ahora actualmente la empresa este año probablemente ya sea el primer año que incluso esté dando beneficios aunque sean unos poquitos pero ya empezará evidentemente a partir del próximo año estimamos que va a ser el primer año en que ASR for you va a hacer algo realmente grande y va a dar realmente unas cifras ya impresionantes no olvidéis que competimos con empresas muy muy grandes a las cuales estamos alcanzando de manera muy rápida somos una empresa de venta directa y en Business for Home que puedes encontrar información sobre nosotros es la plataforma de empresas directa de empresas de venta directa más importantes del mundo repito businessforhome.org en aquello que se llama Momentum que es el momentum de crecimiento y de expansión de una empresa estamos a nivel mundial prácticamente en el puesto número 100 de miles y miles y millones diría yo de empresas de venta directa que existen en el mundo estamos prácticamente entre las 100 primeras a la altura de empresas como Abon o Amway empresas conocidas que llevan 50 años en el sector pues nosotros ya estamos alcanzando y superando a muchas de ellas y no es que lo digamos nosotros es que lo dicen las cifras de nosotros y lo dicen las personas que forman parte de ASR For You y de otras empresas bien pues ya sabes que además siendo founder con tan solo estar activo vas a alcanzar el rango silver solo con estar activo así que tienes el rango silver de por vida también alcanzado espero que hayáis entendido perfectamente cuáles son las condiciones de este acceso founder el acceso que evidentemente imagínate ¿verdad? tener hoy en día que hubieras tenido una pequeña parte de la facturación de los beneficios de Apple de Amazon de Google o de alguna de estas empresas ¿cierto? pues imagínate cuando le dieron la oportunidad a otras empresas como por ejemplo Yahoo tuvo la oportunidad de haber comprado Google y no la compró Twitter tuvo la oportunidad de comprar Facebook y no la compró hay oportunidades que pasan una vez en la vida y tú ahora tienes la oportunidad de tener una parte de los beneficios de ASR for you de por vida aunque tú no hagas equipo aunque no hagas redes absolutamente nada simplemente con estar activo bueno pues vamos a continuar ya con la última parte porque con esto ya hemos terminado con todos los accesos founder solo nos falta decirte que tenemos un acceso premium gratuito que está creado para para youtubers instagramers o influencers que tengan más de 5.000 seguidores demostrados cuando tenéis una persona que sea youtuber instagramer o influencer y tenga más de 5.000 seguidores reales en las redes sociales simplemente tenéis que registrarlo nos pasáis el link de registro de su usuario y le activaremos con un acceso premium no generará puntos de comisión pero sí generará puntos de calificación otro acceso premium gratuito y siendo una empresa que está hecha por y para los distribuidores para ayudar a todo el mundo es que para todas las asociaciones sin ánimo de lucro del mundo para todas las asociaciones escolares religiosas deportivas o de cualquier otra índole todas ellas siempre sean una asociación sin ánimo de lucro y que así conste en sus estatutos tienen también derecho a un acceso premium gratuito sin tener que pagar absolutamente nada por él pues bien amigos y amigas con esto terminamos la presentación de hoy muchas gracias por habernos acompañados ya sé que hoy lo hemos hecho muchísimo más largo de lo que habitualmente lo hacemos nos hemos extendido mucho bueno como 45 minutos más de lo habitual pero queríamos dejar esta presentación completa a vuestra disposición en la que pudierais tener todo el plan de marketing porque sois miles de personas las que ya las que ya conformáis a SR4U miles de personas que hacéis eventos en todas partes del mundo que estáis continuamente creciendo con muchísimo éxito de una manera realmente impresionante queremos felicitaros a todos y cada una de las personas que estáis haciendo realidad a SR4U porque el futuro es vuestro porque el negocio va a ser principalmente vuestro y porque ya sois imparables recordad que lo que estáis viendo ahora que lo que tenemos ahora aquí es sólo la punta del iceberg de todo lo que se va a convertir a SR4U y prepararos porque estamos en camino de daros una de las grandes 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 noticias que todavía no conocéis probablemente para este mes de enero así que sigue haciendo grande tu negocio que cuanto más equipo tengas y más grande sea tu negocio en el momento en el que lleguen esas grandes noticias más contentos vais a estar bueno faltan algunas fotos que no sé por qué hoy como digo Zoom no nos está dejando sacar todas las imágenes pero vamos a ver si nos deja ir hacia atrás no pasa nada si falta alguna por salir el próximo día haremos que salga amigos y amigas con esto os dejamos hoy recordad lo que os decimos siempre dos cosas muy importantes la primera es que hay dos grandes momentos en los que plantar un árbol en tu vida uno fue hace 20 años si me hubieras plantado lo grande que sería hoy el otro gran momento en tu vida para plantar un árbol ¿sabes cuándo es? es hoy hoy es el gran momento de plantar ese árbol porque si lo plantas hoy si plantas hoy esa semilla de ASR for you pronto saldrá un brote verde empezará a crecer y será grande y fuerte y tendrás un árbol de recoger esos frutos de recoger esos beneficios tuyos así que plántalo hoy y empieza a cuidarlo para que se haga grande y fuerte en muy poco tiempo amigos y amigas os ha hablado Álvaro Ochoa y ya sabéis que nos vemos en las playas del mundo que nos vemos en las playas